Con el propósito de financiar la canasta básica de fármacos y elementos sanitarios médicos de protección e higiene y seguridad, y la operación de farmacias municipales para respaldar la atención primaria de salud, además de apoyar la mantención de áreas verdes, el gobierno regional hizo entrega de 2.000 millones de pesos a los 30 municipios de la región del Maule. De esta manera, cada municipio recibió alrededor de 73 millones de pesos. La idea era apoyar a los municipios que se vieron muy complicados con la pandemia del COVID-19. Este fondo lo trabajamos a principio del año 2022 con los alcaldes y alcaldesas, porque quisimos partir buscando una iniciativa para fortalecer recursos en el ámbito de la salud primaria, y así que los municipios tuvieran para comprar medicamentos. Y la idea siempre fue la entrega equitativa, sin hacer distinción entre las 30 comunas, y fueron los alcaldes y alcaldesas quienes nos solicitaron recursos para la compra de medicamentos en atención primaria y también para la mantención de áreas verdes que permite la contratación de mano de obra.